... ...saldrá la procesión con los danzantes bailando... ...recorreremos parte de las calles del pueblo... ...a continuación celebraremos la Santa Misa... ...y luego ya cada uno se montará su juerga como quiera... ...y por la tarde tendremos un baile popular... ...y ya con esto terminarán las fiestas de San Blas... ...quedando pendiente, como no puede ser de otra manera... ...el Día de las Mujeres, que es el Día de Santa Agueda... ...que también celebran fiestas, pero ya solo las mujeres... ...los hombres, nos retiramos a los cuarteles de invierno. Bueno, pues esta tradición hace muchísimos años que existe... ...y se perdió unos años... ...pero luego nosotros, que yo soy uno de los danzantes más viejos... ...pues se recuperó, se volvió a perder otra vez... ...y ahora se ha recuperado con gente joven. Hemos incluido a chicas también, porque antes solamente éramos chicos... ...los que bailábamos, pero claro, las circunstancias... ...más daño hemos tenido que coger a chicas también. Esto lo recuperemos el año pasado... ...un día como hoy, un día para San Blas... ...resterbamos la Campana Mayor y... ...y eso, pues ahora aquí estamos para todas las fiestas... ...pues primero se bandea y después se voltea... ...el oficio antiguo era bandeadores... ...y la Campana, pues es como... ...ahora tenemos el Guasa, pues entonces en las Campanas... ...cualquier vecino del municipio sabía... ...lo que pasaba en el pueblo... ...una defunción, nacimiento... ...cuando había una emergencia por fuego o algo... ...y eso... ...y para las fiestas, pues... ...siempre se volteaba las Campanas. Se dejó de bandear, puesto que había alguna Campana que estaba muy deficiente... ...y nos daba un poco de preocupación que pudiera ocurrir cualquier accidente... ...con lo que entonces lo que se hicieron fue restaurar... ...una fue donación de un vecino del pueblo... ...que se encargó de restaurarla y la más grande... ...la restauró el ayuntamiento hace... ...el año pasado, hace dos años, hace dos años. El danse se celebra el día 3 de febrero... ...que es el patrón del pueblo, el danse a San Blas... ...otras veces se ha hecho para septiembre... ...porque esto es una especie de obra de teatro también... ...y claro, pues bueno, a ver cómo te explicaría... ...hay un mayoral, un rabadán, un diablo, un ángel... ...se hace una especie de teatro... ...y los danzantes salen cuando se lo dice el rabadán. Un largo caminar por el desierto bajo el sol... ...no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.